¡Mira mi amor! ¡Mira! ¡Eres un precioso! ¡Eres un precioso! Chicos, muy buenas tardes. Hoy me encuentro acá en Abojoa, en un albergue canino, que la verdad me parte el corazón. Ustedes saben que yo amo a los animales y la verdad es una labor muy grande que están haciendo, al igual que en otros lugares, también ahí en Guasave, está la asociación de perritos felices. Bueno, aquí se llama Milagro Canino y la verdad tienen alrededor de 80 perritos que estaban en situación de calle o por maltrato o por situaciones, heridos, abandonados, bueno, infinidad de cosas. Y platicando con la chica que está encargada, son varias, varias personitas que están aquí. Este es un trabajo prácticamente de las 24 horas, pero mucha gente piensa que es un trabajo pagado y no, gente, no, no, señores. Esto se hace por amor, se hace por vocación, se hace por querer sacar adelante a estos animalitos. Son unos angelitos, la verdad, indefensos y pues son, para mí, unos inocentes. Entonces, la intención de todos ellos es albergar estos y proporcionarles un hogar que esperen alrededor de 80 animalitos que siguen llegando y siguen recibiendo llamadas. Entonces, siguen creciendo el número de animales abandonados, de animales que necesitan un hogar, un albergue. Lamentablemente, este establecimiento donde están ubicados en este momento, pues ya se los pidieron. Entonces, van a ser otro lugar donde también necesitarán el apoyo para poder construir, aunque sea algunas separaciones, algunas jaulitas. No están enjaulados completamente todos los animales, solamente están seleccionados uno que otro, que se encuentran en unas áreas, los que son un poquito más agresivos, se puede decir, que no se han adaptado completamente al resto de la manada. Mira, nosotros tenemos una asociación que es Milagro Canino de Navajoa. Tenemos las adopciones, han estado muy escasas. Entonces, las personas no tienen mucho la cultura de la adopción. Tenemos muchísimos perritos. Ya mayores, ¿verdad? Ya mayores, sí. Y tenemos cachorritos, pero no los alcanzan a ver porque están allá en las jaulas del fondo y aquellas, ¿no? Y pues lo que queremos es que vengan las personas y que adopten, que vean los perritos que tenemos, que son súper agradecidos, que son bien amorosos. Y que necesitan un hogar de amor, alimento. Entonces, ojalá que nos manden un inbox a Milagro Canino de Navajoa y que si están interesados en adoptar o si quieren donarnos alimento. Así es. También recibimos productos de limpieza. Que todo es necesario. Así es, todo es necesario. No reciben apoyo de ningún lado. Todo es a base de trabajo y esfuerzo y cosas que ellas mismas están trabajando. Pero ojo con esto, chavos. Yo les voy a decir algo. A veces uno, como ciudadano, abusa. Y cuando hay pequeñas asociaciones civiles que están batallando para sacar adelante estos angelitos. Uno, a veces, ay, ¿sabes qué? Hay un perrito que está allá, está atropellado y no sé. Bueno, entonces, que se te ablande un poquito el corazón. Levántalo, atiéndalo. Todo lo que puedas. Ya una vez reestructurado. Entonces, sí, ya que llegue la hora prudente y el tiempo. Oye, necesito apoyo para ubicar este perrito. Esto no son, me incluyo. No somos las, sabe lo todo, ni acomodamos todo. A veces batallamos muchísimo, muchísimo para acomodar un solo angelito de estos. Así es. Ya sean gatos o sean perros o sea cualquier otro tipo de animalito. Es muy grande el esfuerzo que se hace. Detrás de todo esto no tiene ni idea. Cuando a veces no tenemos alimento y llega una persona que siempre nos apoya y ¡pum! Cuatro costales, ¿no? Ya, bueno, ya tenemos para dos días. Entonces, siempre, siempre, Dios es muy grande. Dios ve la labor que nosotros hacemos y no nos deja de la mano. Pero sí, sí, lo que tú dices, siempre, mira, cuando hablan y nos dicen, oye, aquí está un perro atropellado. Y nosotros les decimos, oye, Milagro Canino, somos todos. O sea, yo soy Milagro Canino. Exactamente. Tú también puedes hacer la, es más, les damos la facilidad. ¿Por qué? Porque es que no tengo dinero. No te preocupes. Nosotros vamos a pedir apoyo en la página porque así lo manejamos, ¿no? Subimos todos los casos a la página. Y, pues, siempre hay... Hay veterinarios, ¿verdad? Sí, no, hay médicos que nos apoyan y que nos dan facilidades de pago, ¿no? Entonces, son como nuestros hijos, ¿no? Mira, aquí Margarita les está dando galletas marías que les encantan. Por ejemplo, sí, también nos pueden traer galletas marías. O los niños, estos muñecos. Bueno, muchísimas gracias, ya saben, apoyen este tipo de asociaciones. Completamente independientes, necesitamos apoyo. Me incluyo, me incluyo. También hay muchas carencias en todo sentido para salvar estos animalitos. Adópten a viejitos, adópten, adóptennos de verdad. Vengan y vean los perritos tan bonitos que tenemos, tan leales. Y les va a cambiar la vida, de verdad. Se los agradecemos de corazón. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias.